¡Suscríbete al canal! ...que se encuentran cazando talentos e incluso poniendo la mira en venezolanos para impulsar su carrera acá. ¿Ya han conversado con alguno de estas personalidades? Sí, hemos tenido mucho acercamiento con varias disqueras, hemos tenido acercamiento con varios sellos y hay varias propuestas, pero lo analizamos muy bien, son cosas que tienen pro y contra, son cosas que obviamente van a limitar mucho más el trabajo nuestro en muchos sentidos, ahí cambiarían muchísimas cosas y queremos analizar bastante bien las propuestas para luego tomar una decisión. Miren, yo siempre ando como investigando en las redes sociales. ¿Te gusta el chisme, Willy? No, 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 me gusta estar informado que es distinto. Y yo veo, bueno, que los dos tienen ahí como el corazón, tú sabes, ¿no? Pendiente de alguien. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va el corazón en la vida de ustedes? ¿Cómo van esas relaciones sentimentales? Mira, me dijeron que te comprometiste en un concierto, para ser más preciso. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es el cuento? No, en realidad no fue un compromiso, sino que la gente lo vio así, fue como hacer oficial la relación. Ok. Porque manejábamos la relación como un poco misteriosa por los rumores, los chismes, pero ahí fue como darle como ya, mira, sí, sí, a la gente, a la gente que nos sigue, los fanáticos, a mira, si es mi novia, si soy su novio. Sí, ya es formal. Claro, y en el caso de ella, de Carly, creo que está haciendo una serie fuera de Venezuela. ¿Cómo lo manejan? Ella ahorita está acá en Miami, llegó hace días y ya grabó una serie que se llama Nubis. ¿De Nickelodeon? ¿De la casa de Willy? Eso, que es la segunda temporada, es referente a los juegos, los juegos virtuales, esas competencias que hay. Hablando de aplicaciones. Sí, sí, esas cosas que hay de videojuegos en computadora, de eso se trata, ella es un avatar, entonces le dan como que ese toque, esa animación a ese mundo detrás de la computadora. Gabo, ¿y tu corazoncito cómo está? Estoy bien, estoy tranquilo. Hombre, había una foto hermosísima con un arbolito de Navidad y los dos vestidos, ella con un vestido gris y no me lo pongo como le... Ajá. Sí, es su hermana. Es mi novia, es mi novia, es mi novia. ¿Qué hermana? Es mi hermana. ¿Cómo se llama la hermana? Para ponerle nombre, vale. No, se llama Paola, ya tenemos un año. Ahorita el 17 cumplimos un año. Ah, pero es que este mes de celebración. Sí. ¿Aniversario? ¿El de aniversario? ¿Los dos están en Venezuela? Sí, te casas, es el de aniversario. Sí, 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 estamos los dos en Venezuela. Bueno, ya tenemos claro que Gabo y Paola están en Venezuela, pero en el caso de Gio y Keryl sí están como separados. No. Porque no está en Colombia ella y tú... No, ahorita ella está aquí conmigo. Ah, ok. Pero ella ahorita... Y mañana también. Se va... Ahorita ella, ahorita el 19 se va a Colombia y comienza nuevamente unos proyectos. Qué bueno, éxito para ella. Mira, y lo más difícil de ese tema de ser públicos y de tener una pareja es las chicas en las redes sociales que a lo mejor se ponen celosas. Y los mensajes directos, las cosas, los likes. No, no, creo que no. Bueno, en mi caso yo no... ¿Eres celoso? Antes sí lo era, pero ahorita creo que ya soy más... Pero tu hermano te mira con una cara así como... No, yo estoy... No, yo solo estoy viendo lo que él dice, más nada. No, pero yo antes sí era fastidioso con ese tema de los likes, los comentarios, pero ya ahorita soy como más abierto. Mira, detrás de cámara se están riendo y están diciendo que sí, que sí es bien celoso. ¿Quién estará detrás de cámara? ¿Y quién está detrás de cámara? El equipo de producción, el equipo de producción. Enfoquen a la persona que creó los likes. ¿Cómo que creó los likes? El funcionamiento. Ya, vaya. Estamos como indagando por ahí. ¿Qué pasó? ¿Cómo que creó los likes? No, no, yo era celoso por la persona que está ahí. Ella me enseñó a ser celoso por los likes. ¡Ay, Dios mío! Su mamá, su mamá, su mamá. Su mamá. Mira, señores, ¿podemos escuchar un pedacito de capela? No, de capela. ¿A mí? ¿Me has cantado? No, del tema, del tema, a capela. Sí, podemos hacer el coro. Dice... No se trata de quien tiene la razón. Salvemos esta relación, si todavía nos queremos. No se trata, trata de quien tiene la razón. De si fuiste tú o fui yo. Yo no creo en darnos tiempo, esas son vainas del amor. Es verdad, yo tampoco creo en esos tiempos. Esas son vainas del amor, son cosas del amor. Gracias por acompañarnos. No, esto se ríe. Gracias por acompañarnos, muchachos. De esta manera despedimos el programa. Feliz fin de semana, nos vemos el lunes. Chau, chau. Hasta el lunes. Yo vengo. Este programa fue presentado por Arte Patio. Expertos en la transformación de espacios exteriores. Easy Car. Entras caminando y sales manejando. NutriSnack. Enjoy sweets without sugar. Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. KMTG. Educar al cliente sobre el desarrollo económico en los Estados Unidos es nuestro propósito. Cogemos en la transformación de espacios móhen. Inتم La transformación de espacios máximos. Automá, los41 árbitros aceites tecnicales, Trabajando las montañas. Gracias por ver el video.